Muy especial, muy particular para el sindicato de casinos y para esta comisión. Sí, bueno, agradecerte por estar en los 45 aniversarios de nuestra Asociación Córdoba de Desempleo de Casinos. Muy importante para nosotros festejar un año más nuestro sindicato que nuclea a todos los trabajadores de Casinos de Córdoba. Bueno, con esta concurrencia que a veces excede a nuestro salón gremial, tenemos más de 200 compañeros que se han llegado de los distintos casinos, así que es muy importante para nosotros estar juntos, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos viviendo los trabajadores. Y bueno, tratando, como decíamos recién, de que los que les corresponde, los que están en nuestra CGT o en los cargos gremiales más importantes, puedan lograr la unidad del movimiento obrero para que todos podamos tener a nuestros trabajadores un poco mejor. Así que hoy es un día de fiesta para nosotros, es un día muy importante. haber homenajeado a nuestros jubilados, a nuestros compañeros que tienen más de 40 años, como recién lo decíamos, dos compañeros que tienen 45, o sea que son los dos compañeros que tienen prácticamente una vida de afiliados acá, y eso es importante, es importante ver a la gente, a la gente no solamente que está en actividad, sino a nuestros jubilados, y que ellos tengan el reconocimiento, que se sientan apoyados, no solamente por esta comisión directiva, sino por todos los compañeros de los otros casinos. Nosotros como gremio, del 21 de julio de 1974 al 21 de julio de 2019, creo que el camino ha sido largo, creo que el camino ha sido duro, creo que todavía nos faltan cosas por conseguir, pero bueno, para eso estamos, y creo que como recién lo decía, solamente la unidad de los empleados de casinos nos va a llevar a conservar los puestos de trabajo y nuestra actividad, que son para nuestros hijos, para nuestras familias, y para todo el bienestar de la familia casinera.